Estar el mundo para Cristo ¿Cuántos son parte de esta generación de Dios? Linaje escogido, real, sacerdocio Nación santa separada para Él Bueno, yo dije anteriormente que hay gozo en este lugar, ¿verdad? Dios ha sido bueno Dile que está a tu lado, saluda a tu hermano Dile, Dios ha sido bueno Y si Él es bueno, tenemos que demostrar A través del gozo De la alegría que hay en nuestro corazón La bondad de Dios De nuestras vidas Dice, pon aceite en mi lámpara, Señor Oh, sí, Señor Conmigo, dígalo Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara Fuerte, fuerte, dice Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor Señor Jesús, eres mi vida Señor Jesús, eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo, por eso te alabo Con el corazón, dice Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor Señor Jesús, eres mi vida Señor Jesús, eres mi amor Salvador Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Satúrame, Señor Satúrame, Señor Con tu Espíritu Satúrame, Señor ¿Cómo dice? Oh, satúrame Así es Satúrame Y déjame sentir Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Aquí en mi corazón, Señor Aquí en mi corazón, Señor Satúrame, Señor Con tu Espíritu Satúrame, Señor Con tu Espíritu Satúrame, Señor Con tu Espíritu Satúrame, Señor Y déjame sentir El fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor Ven, 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 Espíritu Divino Ven, ven, ven y lléname Dígalo fuerte conmigo Ven, 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 Espíritu Divino Ven, ven, ven y lléname de ti Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Ven, 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 Espíritu Divino Ven, ven, ven y lléname de ti Ven, 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 Espíritu Divino Ven, ven, ven y lléname de ti Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Todo lo que respire, alabe a Jehová Si la lava te gozas Génesis 1, 26 Y los que tengan lapicero Anótelo porque es una enseñanza Profunda Que le va a ser útil para Ministrar sanidad a usted mismo Dice así Entonces dijo Dios Hagamos al hombre A nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Y señoré en los peces del mar Señoré en las aves de los cielos En las bestias En toda la tierra Y en todo animal que se arrastra Sobre la tierra Y creó Dios al hombre A su imagen A imagen de Dios lo creó Varón y hembra los creó Y los bendijo Dios Y les dijo Frutificad y multiplicados Llenad la tierra Y sojuzgadla Señoríate los peces del mar Y las aves de los cielos En todas las bestias Que se mueven sobre la tierra Y dijo Dios He aquí os he dado Toda planta que da semilla Que está sobre la tierra Y todo árbol que da fruto Que da semilla Os serán para comer Y toda bestia de la tierra Y todas las aves de los cielos Y a todo lo que se arrastra Sobre la tierra En que hay vida Toda planta verde Les será para comer Y fue así Y vio Dios Que todo lo que había hecho Y aquí era bueno En gran manera Y fue la tarde Y la mañana Del sexto Día A su nombre Palmas al Señor Alábalo porque el vive hermano Tomen asiento Cuando Dios Crea al hombre Lo hizo Mental Espiritual Y emocionalmente Competente Para dirigir el huerto A su nombre Emocional Mental Y espiritualmente Competente Para dirigir el huerto Al punto Que le dio la capacidad De reinar sobre el Sojuzgar sobre el Colocarle El nombre A las bestias Que habían en ese lugar Y como Adán La chamó Se llaman hoy A su nombre Palmas al Señor Alábalo porque el vive Y ustedes saben Que el hombre Le falló a Dios Porque Dios Le dijo Le dio una restricción En ese huerto Y le dijo Del árbol De la ciencia Del bien y del mal Que está En el huerto De ese árbol No comerás Porque el día Que del comas Que dijo Morirás Y siempre hemos Escuchado Que se dice De una muerte Espiritual Pero eso Es un gran error Porque no se Trataba de muerte Espiritual La sentencia Dada por Dios En Génesis 3 17 Dice Con el sudor De tu frente Comerás Cardos Y espinas Te producirá La tierra Mire los que Tienen finca Y siembran Usted sabe Que al lado De la planta Que usted siembra Crece una planta Que usted Nunca sembró Le llaman Cardos Espinas Abrojos Mala hierba Llámelo como quiera Pero esa es parte De la maldición De la tierra A su nombre Y le da más trabajo Al agricultor Y la última sentencia Fue Polvo eres ¿Y qué significa eso? Sentencia de muerte A su nombre Palmas al Señor Alábalo Polvo eres Y al polvo Volverás Cuando Dios Sentencia al hombre A esta sentencia Ocurre lo que llama La segunda ley De la termodinámica Entropía Que significa El desgaste De los cuerpos físicos A veces todo el mundo Le echa la culpa Al diablo De las enfermedades Pero hay una orden Dada en el cielo Para que el cuerpo Comience a tener Desgaste físico Mire Cuando Dios Sentencia Al hombre A envejecer El hombre Comienza a tener Un desgaste físico Como dijimos La segunda ley De la termodinámica Lo enseña Cuando las estrellas Que tienen Energía propia Alumbran Por muchos Miles de millones De años Pero cuando pierden Su energía Explotan Y esas esquirlas Se vuelven Imantadas Con una presión Y una potencia Tremenda Y se llaman Enanas marrones Y se incrustan En los otros planetas Y aunque las mujeres Se gasten Millones de dólares En productos Cosméticos Nadie Detiene el envejecimiento A su nombre Palmas al Señor Alábalo Ahora Cuando el hombre Peca en el huerto Ocurren Cuatro cosas Terribles La primera De ellas El hombre Conoce El temor Esa fue la primera Conoció Lo que era El temor Porque tuvo miedo Y se escondió Que cosa es el temor El temor Es una emoción Propia del ser humano Necesaria Para la supervivencia Pues nos avisa Cuando el peligro Está cerca Amén Pero el problema Con el temor Es que genera Una sustancia En el cuerpo físico Llamada adrenalina Que cuando se descarga En cantidades Excesivas Produce Insomnio Produce alteraciones Al sistema nervioso Hay niños Que no pueden dormir Con la luz apagada Hay niños Que se meten En las camas De su madre Porque tienen miedo En las noches Y hay gente Que siendo adulta Tiene miedo A la oscuridad Al encierro Y a otras cosas A su nombre Eso fue lo primero Que conoció Lo segundo Que conoció Perdió La ingenuidad El hombre Era tan ingenuo Que estaba desnudo Y no se había Dado cuenta Y cuando Perdió La ingenuidad Conoció Lo que es La preocupación Usted se preocupa Que va a comer Que va a tener Que va a dormir Donde va a dormir Y todas esas cosas Generan estrés Y hacen que las personas También hermanos Tenga todo este tipo De emociones Llamadas catabólicas Afectan la salud Del ser humano A su nombre Palmas al Señor Luego Conoció La vergüenza Si Tuvo vergüenza Porque se dio cuenta Que estaba desnudo Y sabe lo que ocurre Con la vergüenza Afecta Nuestra autoestima Porque una persona Vergonzosa No sabe expresarse En público No sabe hablar Delante de la gente Se siente Introvertida Incapaz Se siente Que no puede Desarrollarse En forma positiva En una tierra En un mundo Que se mueve A una velocidad Vertiginosa A su nombre Y como dije antes Estas emociones Se llaman emociones Catabólicas Y todas afectan La salud física Todas afectan La salud física Del ser humano Amén Aleluya Y cuando Dios Condena al hombre Y le dice Del polvo vuelves Y al polvo volverás Ocurre Una Un problema En todos los órganos físicos Libro de Eclesiastes Capítulo 12 Verso 1 Al 7 El primer problema Que genere El envejecimiento Es la pérdida Problema que se produjo Dice la Biblia Cesan las muelas Porque se gastan Y usted ya comienza A usar la dentera Postiza Amén Y algunos Tienen por ahí Sus dientes De porcelana Y otros Los tienen Empotrados En ibocrón En el maxilar A su nombre Yo tengo Cuatro dentistas En la iglesia Por eso lo sé Aleluya Gloria a Dios Y luego dice La Biblia Se dobla La cadena De plata ¿Cuál es la cadena De plata? La columna Vertebral Y usted se encorva Y está el viejito Que va con su bastón No El diablo Me ha puesto Dice El diablo Me ha puesto No Esa es una sentencia ¿Quiere que le diga algo? La sentencia Se agravó Porque la primera Sentencia Era mucho menor Que la segunda Cuando el hombre No solamente No contento Con el pecado Del huerto Lo expulsan Del huerto Comete otro peor Caín mató a Abel Y Jehová Sentencia Caín a una terrible Maldición Y cuando La descendencia De Caín Porque Caín Toma alguna De las mujeres De su padre Y también Tiene descendencia Jehová Divide esas dos Descendencias Génesis 6 3 La descendencia De los hijos De Dios Y la descendencia De los hijos De los hombres A su nombre Porque la divide Porque una De esas descendencias Si tenía Comunión Con Dios Amén A través De ofrendas Y holocaustos Y todas esas cosas Mantenían Comunión Con Dios Pero Caín No Y sus hijos Tampoco El problema Se produce Cuando Los hijos De Dios Vieron Que las hijas De los hombres Eran hermosas Y tomaron Para sí Mujeres Y Jehová Se enojó Tanto Que dijo No contenderá Mi espíritu Con el hombre Para siempre Mas serán Sus días 120 Y le cortó El proceso De envejecimiento Lo acortó Porque dijo No lo voy a soportar 800 años Ni 900 Tampoco Antes un hombre De 800 años Estaba joven Ahora está Polvo A su nombre Así es Palmas al Señor Alábalo Y la otra Razón De las enfermedades Dice Deuteronomio 28 58 Porque si Obedecieres A la voz De Jehová Tu Dios Para obedecerla Ninguna De las enfermedades O plagas Que envié A los egipcios Te enviaré A ti A su nombre Palmas al Señor Alábalo Una de las Demostraciones Más claras Escuche Una de las Demostraciones Más claras De que el pecado Es una de las Razones De las enfermedades Se encuentra En el lío De San Juan 514 Había un paralítico En el estanque De Betesta Donde Se acerca Jesús Y Jesús Hace una bola De lodo Y se la coloca En los ojos Y le coloca Una masilla Entre barro Y un escupitajo Y le dice Ve y lávate En el estanque Y el ciego Va y se lava En el estanque Y cuando se estaba Lavando en el estanque Recuperó la vista Entonces los discípulos Le preguntaron En Juan 9 2 Y le dijeron Señor Le dice Quien de este Quien pecó De este ciego El o sus Padres Y Jesús Respondió Ni el Ni sus Padres El nació Ciego Para que la Gloria de Dios Se manifieste A su nombre Y en ese estanque En Betesda Había un paralítico Que no tenía Tenía un montón De años Sin caminar Y Jesús También lo encontró Ahí quebrado Y le dijo Levántate Toma tu camilla Y vete Y el paralítico Cogió su camilla Y se estaba yendo Y Jesús le dijo Y no peques más Para que no te venga Algo peor A su nombre Palmas al Señor Alábalo Otra de las razones De las enfermedades Se llama Azote Hebreos 12 6 dice Dios a quien ama Disciplina Y azota Aquel que recibe Por hijo Cuando nos estamos Saliendo del camino Dios nos pone La mano No porque te quiera Hacer daño Sino porque quiere Enderezar Tus pasos Y muchas veces Nos corrige Porque nos ama Como un padre amoroso Como usted corrige A sus hijos Así que Obate corrige A ti también Alábalo Gloria a Dios Y déjame decirte Y déjame decirte Que cuando se trata De azote No hay No hay medicina Que funcione Ninguna Se va al doctor Lo revisan No hay enfermedad No le encontramos Nada Lo llevan Al médico Le ponen Inyecciones Y nada Y nada Funciona Cuando el azote Es la mano De Dios Ni quien Se lo quite Si se lo quita Se lo quita Él mismo Amén Mire yo tenía Una cuñada Que se había alejado De la iglesia Y ella es enfermera Y le salió Todo su cuerpo Sarpullido Como le llaman Alergia Todo el cuerpo Lo tenía lleno De alergia Y se puso 15 días suero En la vena Y se puso Antialérgico Y estaba peor Y mi esposa Recibió una palabra De ciencia Y Dios le dijo Dile a tu hermana Que si no se arrepiente No importa Lo que se ponga En la vena Nada la va a curar Y fue Y le dijo Oye Arrepiéntete Y comenzó A danzar En la cama Con el suero Y el Espíritu Santo Le arrancó La enfermedad De cuajo A su nombre Palmas al Señor Alábalo Porque él vive Otra de las razones Se llama Aguijón Segunda de Corintios 12.7 Cuando Dios Cuando Dios pone Un aguijón Bueno a mí Me puso uno Yo tenía Dos enfermedades Tenía asma Desde los cinco años He usado Alupent Medihaler Y Suprel Todos los inhaladores Que usted conoce A mí me daba Vergüenza ¿Sabes? Dios ya me usaba En sanidad Y me escondía Atrás de la pared Con mi inhalador Yo decía Que vergüenza Pero es así Es así Dios te hace pasar Esas cosas Para que seas humilde Me escondía Me escondía Atrás de la pared Con mi inhalador Y me echaba Y decía Estoy orando Por los enfermos Y yo Y yo Cuando mi esposa Se infectó Con sida Y yo iba a salir A predicar Ella se molestaba Y me decía Predicador mentiroso Para que vas a salir A engañar A esos hermanos Si yo estoy enferma Y el Espíritu Santo Me decía Ese es entre tú Y yo Y sanó Alábalo Porque él vive Aleluya Así que cuando Así que cuando vino Esta Esta bendición Para mi vida El Señor Me dijo Mire yo Cuando tenía 20 años Me dio Como se llama Esa parálisis cerebral CBT Le dicen ustedes Creo no ACB Y se me paralizó Se me paralizó Medio cuerpo Y perdí El lado izquierdo Por eso usted ve Que mi mano Se pone un poco dura A veces Perdí medio cuerpo Y estuve en silla De ruedas Como un año Y sabe que Cuando Dios me dijo Ahora Yo le lloraba Por la sanidad Y me dijo Pídeme una Y la otra Te la quedas Para que sepas Que eres carne Y yo le dije ¿Cuál le pido? Bueno El asma Es la peor De todas Así que le dije Así que le dije Llévate el asma Y se la llevó Hace Ya no me acuerdo Que tiempo Que ya no conozco El asma El asma Se fue Y me quedé Con la otra cosa A su nombre Palmas al Señor Otra de las razones De las enfermedades Dice Juan 11 4 Para que la gloria De Dios Se manifieste En ese caso Muchas veces Personas Nacen Con algún Defecto Mire La primera vez En mi vida Que he visto Sanar a un ciego Ha sido aquí En Venezuela Lo publicaron En el periódico La voz de Guarena Cuando un hombre Vino ciego A la plataforma Y cuando me dijo Estoy ciego Me dijo Ore por mis ojos Verdad que lo miré Y me dio No sé qué cosa Mano Yo nunca había visto Ver un ciego Ore por él Y se fue ciego Si como vino Así se fue En la mañana siguiente Se levantó De su cama Y Dios Le había abierto Un ojo Y vino viendo Al culto Y se paró En la plataforma Y dio testimonio Y lo publicaron En la voz De Guarena En el periódico La voz Y recuperó La vista A su nombre Palmas al Señor Yo quiero decirle En esta noche Y esta es la última De las razones Se llama prueba Cuando Dios Quiere probar tu fe Él permite Que vengan ataques Contra tu vida Financiera Vengan ataques Contra tu vida Física Vengan ataques Contra tu matrimonio Vengan ataques Contra tu salud No importa Lo que venga ¿Sabe por qué pasa eso? Cuando Jehová De los ejércitos Sacó a los hebreos De Egipto La El camino Más corto Para la tierra De Canaán Era por la tierra Filistea Pero Jehová Sabía que si llevaba Ese pueblo rebelde Por la tierra Filistea Se volvían De regreso ¿Y sabe lo que hizo? Los llevó Y los acorraló Entre el desierto Y el mar Ahí ¿Y sabe para qué Los acorraló? No para destruirlos Sino para mostrarle Su gloria Alábalo Porque él vive Yo no sé cuántos De ustedes Estén entre el desierto Y el mar Y no sé Lo que esté pasando Usted Solo sé Que esta noche Usted se sana Yo sé Que esta noche Van a haber milagros Que no se han visto Acá Asombrosos Y las muletas Se van a quedar Aquí en la plataforma Y el pastor Las va a coleccionar A su nombre ¿Sabe por qué? Porque servimos A un Dios Que es todopoderoso Y recuerde Que muchas veces La razón Por la que estamos así Es porque Dios Nos quiere mostrar Su gloria A veces somos Tan necios Que nos enfermamos Y lo primero Que hacemos Es correr al médico Mire hermano Yo le voy a contar Algo Usted dirá ¿Y cómo consiguió El pastor de la bordo Un poder tan grande? La gente cree Que es fácil Dios no da nada fácil A nadie Es algo Bien duro A veces Eran mis propios hijos Yo venía De una campaña De predicar Y mi pequeño Samuel Mi hijo mayor Se estaba ahogando Y estaba así Y yo llegaba A las 12 de la noche Cansado Con todo mi cuerpo Maltratado De ministrar 500 600 700 Personas Y yo le decía No es justo Señor No es justo Vengo de trabajar Para ti Y mira mi hijo Se está muriendo Y yo me molestaba Yo no entendía Y me arrodillaba Y le clamaba Y le pedía Sánalo Señor Sánalo Junto al lado De mi esposa Los dos Llorándole al Señor ¿Y usted cree Que sanaba? No 12 de la noche Una de la mañana Dos de la mañana Tres de la mañana Se me doblaban Las rodillas Y se me cerraban Los ojos De cansancio Pero ahí seguía Y le decía Tú eres mi médico Tú eres mi médico Yo no sé Por qué Mi hijo está así Pero tú eres Mi médico Y sabe Que de Una voz del cielo Decía Cuánto se alegra Mi corazón Que confías En mí Y po Se acabó Déjalo entrar Sin miedo Ya Pícaras No tenga miedo Deje que el poder Actúe Usted La columna Te molesta A la altura Levanta tus manos Al cielo Tienes un disco Zafado Al lado izquierdo De tu Uno de los discos De acá Se te ha zafado Se te ha movido Para la izquierda Revísate Ven Revisa tus huesos Todo, todo El dolor Se fue Se fue A su nombre Levanta tu cabeza Cierra tus ojos Recuerda que la sanidad Viene de arriba Dile Tócame Jesús Recibe esa unción Recibe esa unción Recibe A su nombre Ahora Recibe Ahora dobla tu cuello Dobla tu cuello Para todos lados ¿Sabe que te han puesto Vertebras nuevas? ¿Duele? Usted Présteme esa muleta Dando la unción Por tu cuerpo Recibe ese fuego Recibe ese fuego Recibe lo Recibe lo Présteme la bata La bata La bata Maracanda Mire ese poder Viene como remolino En círculos A velocidad A velocidad Todo, 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 todo Por paisaje Ahora Revisa tu riñón Revísalo Tócalo No puede parar No puede parar Usted Le duele todo el cuerpo Levanta tus dos manos al cielo Levanta tu cabeza mirando hacia atrás Dile gracias Jesús ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!